¿Por qué marchas muy deprisa ahora y te crees que no puedes todo? Cuando pasen unas cuantas horas y ya sepas que no estamos juntos, tú volverás. ¿Por qué sabes que yo por ti estaré esperando? ¿Por qué sabes que tú y yo somos uno solo? Uno solo, uno solo, uno solo. Al instante que no esté a tu lado, no puedes controlar tu mente, porque sigues pensando en mí y no puedes vivir sin verme. Tú y yo saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo. Tú volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando. ¿Por qué sabes que tú y yo somos uno solo? Uno solo, uno solo, uno solo. Al instante que no esté a tu lado, no puedes controlar tu mente, porque sigues pensando en mí y no puedes vivir sin verme. Tú y yo saboreamos el helado juntos. ¿Por qué sabes que tú y yo somos uno solo? Uno solo, uno solo, uno solo. Al instante que no estaré esperando. Al instante que no esté a tu lado, no puedes controlar tu mente, porque sigues pensando en mí y no puedes vivir sin verme. Tú y yo saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo Tú y yo saboreamos el helado juntos Cuando nuestros corazones están solitos, se sienten tristes porque te fuiste Tú y yo saboreamos el helado juntos Tienes que darte cuenta que amor como este, hay uno solo, hay uno solo Tú y yo saboreamos el helado juntos Desde que tú te fuiste, las flores a mí no han querido hablarme Tú lo sabes, tú y yo saboreamos el helado juntos Recuerda como los domingos salíamos juntos a tomar helado y de la mano Somos uno Tú y yo Uno solo 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 Somos uno Tú y yo, uno solo